¿Os gusta? Ahora, mi vida es un sueño. A ella, lo que realmente le da felicidad es la familia. La madre más cariñosa, la madre más amorosa. ¡Amores! Jaca para mí es el lugar donde crecí. ¿Lo han cambiado? ¡Hala! Donde bailé, disfruté del amor de mi familia. Y todo eso es lo que me ha marcado. Son chuches, ¿no? De pequeña me encantaban, me volvían loca. Es muy importante no olvidarme de donde vengo. Sé lo que es no tener nada. Y sé lo que es tener todo. Me encanta la moda desde pequeñita. Yo tengo un estilo muy propio. Me gusta mucho cantar, sí. Que se me dé bien o mal es otra cosa. No me considero un fenómeno, pero sí que me considero una mujer afortunada. Muchos conocen mi nombre, pocos saben quién soy. Me gusta más, porque yo puedo quedar con Evolution. No me sorpreta mucho.